¿Qué pasa campeones? Bienvenidos a un nuevo vídeo Lo prometimos chicos Estamos en el Vicente Calderón para darle una sorpresa Bueno, sorpresa me lo esperaba, pero llevo nervioso meses Y para ello he traído un amigo mío, Santi Para despasar nuestro portero Lo vas a pasar muy bien, creo que va a ser nuestro último Hacer en el Calderón, y estoy muy nervioso, eh Joder, a ver qué tal Y esperemos marcar un gol, voy a hacer la de Kiko, eh Como marquemos Es un partido muy emotivo Hemos traído a toda la familia de Andrés Todo lo que hemos podido, porque es un partido para él Es la despedida del Vicente Calderón, merecemos Este partido, me lo merezco, me lo merezco Así que chicos, disfrutad con nosotros este vídeo Porque nos vamos a pasar, muchas gracias a Mo por traernos Y ya, vamos con el vídeo A disfrutar, vamos Lo único que espero es no lesionarme Es un placer para mí estar aquí en el nuevo Estadio Metropolitano Me lo esperaba diferente al Calderón Vamos, Godín, vamos Andrés, coño, Andrés Hostia Chicos, la calidad la tengo yo y no la estoy poniendo O sea, aquí va a haber un 1-0 Falta magia Falta toque, el mío Falla defensivo un poquito de Andrés Pero bueno, la táctica es la que es Ha dejado vendido a Santi, que Santi ha hecho lo que ha podido Y lamentablemente, empate a 1 La verdad es que Andrés está muy bien En un tono físico bastante bueno Lleva practicando, lleva jugando bastantes días Para este momento, para este partido Y la verdad es que se nota muy bien ¡Qué bueno! ¡Andrés celebra, coño! Bueno, acabó el partido, 4-3 hemos perdido Mala suerte Sí, ha sido una putada, pero bueno No está mal, hemos jugado bien Hemos jugado bien, hemos estado ahí a puntito de ganar Y marcado un gol siendo central O sea, que yo estoy orgulloso a lo Godín He subido ahí al córner Pero porque caben todos arriba No había nadie defendiendo luego Así nos han metido todos los que han perdido Claro, el portero siempre quitándose culpas El portero haciendo la típica No, es que no me defendéis, no me defendéis Una buena experiencia Increíble Y yo creo que va a ser el último año que estamos en el Calderón Yo la verdad estoy un pelín emocionado Porque esto es único Bueno, ya me he cambiado de su partido Me he puesto el uniforme de verdad Bueno, estoy aquí con mi padre La primera persona me trajo al Calderón Y con la persona que lo despido Papá, ¿qué se siente estar en este tipo de Calderón? Pues hombre, a tu lado Después de haber crecido Es como dar un paso Un paso hacia adelante Siempre el Atlético Siempre va hacia adelante ¿Y qué sientes? Que he marcado un buen en el Calderón ¿Te acuerdas? En el Calderón, antes que yo Eso no puede ser ¿Te acuerdas cuando nos sentábamos allí? Yo me acuerdo en aquella zona Cuando estaba el Atlético de Madrid en segunda división Nos sentábamos en aquel córner Y son mis primeros recuerdos en el Calderón Justo ahí al fondo Y con esto lo vas a despedir Era así Y ya estaba animando al Atlético Y todo el mundo alrededor Se empezaba a animar Gracias a él Yo igual de pasión a siempre Luego recuerdo una cosa Cuando era pequeño Si atacaba el equipo contrario No quería mirarme Y digo Si no miro no van a marcar Cerraba los ojos Y así lo marcan Así no marca el equipo contrario Nos marcaban a mitad de las personas Pero bueno Son muchos recuerdos aquí Podrías que son muchos recuerdos Era también un año en segunda Donde el Atlético había que sacarle del infierno Y volverle al cielo donde está ahora Donde está ahora Es increíble todo lo que hemos vivido aquí Yo sinceramente he visto partidos en el nuevo estadio Y no es comparable con lo que se vive en el Calderón Es una emoción única Bueno y aparte de mi padre Te lo he traído amigos y familiares También de la buena vida Me mantiene aquí Esta es el Atlético Bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy Andrés como has vivido esta experiencia Te ha gustado Me ha encantado Pensaba que no iba a volver a pisar el Calderón Lo he vuelto a pisar Y lo que he vivido aquí ha sido gusto Santi Bueno ¿Qué nos puedes decir? La verdad que pisar el césped del Calderón Es incomparable esto Juan ha disfrutado del césped ¿Qué tal? Es un estadio mítico El césped un poquito así así Es lógico Lo que queríamos demostrar es que El Vicente Calderón en el Atlético de Madrid Es un equipo muy familiar Ha venido la familia Los amigos de Andrés Muchísimas gracias a Mau Por hacernos vivir estas experiencias Santiago Bernabéu Zornilla Vicente Calderón Y nos vemos en próximos vídeos chicos Chao ¿Qué tal? Muzyka Muzyka Gracias por ver el video.